El alcalde de Gandía Arturo Torroy, la directora general de asistencia sanitaria de la Generalitat Valenciana Sofía Clar, han participado esta mañana en la inauguración del Congreso Médico que se celebra estos días en Gandía, en el marco de la Spanish Convention Bureau. Se hace en el contexto del servicio de urgencia del hospital de Gandía, para el abordaje del paciente con fibrilación auricular, que puede ser subsidiario de una profilaxis para procesos tromboembólicos severos, como es por ejemplo el tema del ictus. Tenemos que valorar la pertinencia o no del uso de los anticoagulantes de forma precoz en pacientes que acuden a urgencias con fibrilación auricular, porque siempre hay que sopesar el riesgo y beneficio, porque a veces con manejo de anticoagulantes, como es la warfarina, condicionan hemorragias graves de tipo intercranial. Por eso es muy importante la formación de los profesionales sanitarios, ya sean médicos y enfermeros, en el manejo de estos pacientes con el fin de evitar complicaciones en el uso de la warfarina o el sintrón frente a anticoagulantes orales y evitar complicaciones de tipo, por ejemplo, la hemorragia intracranial, que produce discapacidad y en algunos casos también muerte. Como alcalde de Gandía, encantado de recibir a este colectivo médico, médicos de urgencias, médicos tan importantes como cuando nos pasa algo que no sabemos qué y tenemos que acudir urgente, bueno, pues nos ponemos en sus manos y por tanto es un placer tenerles hoy aquí, tener este congreso y, bueno, Gandía abierta, abierta al personal que hoy nos visita, médicos, médicos de urgencia y por tanto agradecidos a la organización y agradecidos de que cuenten con Gandía. ¡Gracias!